Estor, tengo un frío, porque aquí hace frío, estos estudios aquí en Guapa Televisión, fríesimos, para mantener la cuestión de los equipos, etc. Tenemos Buenos Aires aquí, claro, pero sí, hay frío, hay frío, sí, sí. Estor, parece que hay que enviarle un poquito de frío de este de acá para allá, para Telemundo, para Telenoticias. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Oye? ¿Qué? ¿Tienen género? No, 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 yo no sé si tienen o no tienen, para los efectos no tienen. Ajá. Señoras y señores, vamos a ver a Ivón Soya, que estaba con Roberto Cortés y con Luis Guardiola. Héctor, se terminó el noticiario. Sí. Y miren, señores, miren lo que sucede. Adelante. ¿Qué pasó con Ivón Soya? Adelante. Se habla a las 10, Telenoticias. Buenas noches. Mira, mírala. Espera, pero, espera. Espera, no, espérate. Espérate. No hay. Señores, aquí. Espérate, espérate. Párala ahí, párala ahí. Ahí hay algo raro. Párala ahí. No, no, espérate, Héctor, aquí hay dos posibilidades. Dos vertientes. Que el aire esté malo o que uno de ellos se tiró algo. Sí, 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 porque yo me pareció oír algo raro. Fó, qué peste. Ponlo otra vez. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Vamos a ver ese primer corte. Vamos a hacer silencio aquí. El primer corte. Silencio en el estudio. A ver qué le pasó a Ivón. Se habla a las 10, Telenoticias. Buenas noches. Un estudio frío. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Luis Guardiola o Roberto Cortés? Yo creo que Roberto tiene cara de culpable. Digo que mira, Luis Guardiola. Luis Guardiola está hablando, pero míralo a él allá. Mira para allá, mira, ella está todavía maricando. Señores, mire, esto es increíble. Qué barbaridad. Me quedo sin palabras. ¡Ay, sí, sí, sí! Señoras y señores, mire, todos los estudios en UAPA, en Telemundo y en el 11 se destacan porque son bien fríos, fríos, fríos. Sí, son fríos. Pero entonces, de momento. O sea, algo pasó. Sí, sí, sí. Pero esto, Roberto Cortés está así. Él no dice nada. Él está. Vamos a verlo. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo. Él está disimulando. Sí, 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 sí. Están a las 10. Telenoticias. Buenas noches. Oigan ahora. Ahora. Venga, ahí viene. Venga, ahí vamos. Igualiolo lo mira. Igualiolo lo está mirando. Señores, y eso que hace Ivón es cuando alguien se tiró algo. Sí, sí, sí. Mira cómo hace con las manitos, tan nervioso. Dice Agualiolo, oye, ¿se sintió aquí? Mira, 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 mira. Ella sí, ella sí. Se sintió, se sintió aquí. No vacile, no vacile. Que se tome unas pastillas de susto, un desodorante. Fue, qué peste. ¡Aquí está!